Soy Miguel Ángel Sánchez y soy de Manatlán, Sinaloa. Bueno, la música yo empecé en un ranchito que se llama Escamillas, de donde dependo. Un señor que se llamaba Germán López nos habló a varios niños, se puede decir, porque ahora éramos de la edad, teníamos 15 años, 14, 15 años, y empezó a dándonos métodos, empezamos a dar lecciones, después al tiempo, como al año, nos entregaron instrumentos, más bien nos dijo que compráramos instrumentos, y ahí empezamos ya a querer aprender ya la banda. Ahorita pertenezco a la banda San Juan, aquí llegué por medio de camaradas, a mis amistades, que es mi gestión, mi gestión ahorita toca lo mismo que yo, armonía, de aquí en Manatlán San Juan. Mi comida favorita es el mole y los malices. Las culebras y los animales de monte. Romeo Santos, Vicente Fernández y Antonio Avilar. Mi familia, mis hijos y mi esposa. ¿A qué me hubiera dedicado si no fuera músico? Al fútbol. Pues que nos siga apoyando a Banda San Juan, que nos apoyen los videos, la música, las fan, dedicarles, darles las gracias y que nos apoyen. No, venga pero también nos apoyen los minus Sixi. Gracias por ver el video.